Vamos a leer los aspectos medulares de la declaratoria de alerta roja, ¿verdad? Todos ya conocemos las razones, son la, digamos, la acumulación de los efectos de la lluvia, el nivel de saturación de los suelos, y que estamos esperando lluvia en las próximas 24, 36 horas, producto de los dos fenómenos, tanto de la baja presión que está al norte de Honduras, como de la onda tropical que tenemos sobre Nicaragua y sobre Honduras. Se declara alerta roja en los departamentos de Matagalpa, Inotega, Nueva Segovia, Chinandega, León, Managua, y las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur. Se mantiene el estado de alerta amarilla en el resto del país. Aquí quizá lo importante es señalar qué implica la alerta roja, y eso es lo que vamos a leer rápidamente. Primero, que todos los comités departamentales, municipales y regionales entran en sesión permanente para dar seguimiento a la emergencia. Segundo, que se pondrán en práctica los planes contingentes tanto institucionales como sectoriales y municipales en todas las zonas que se declara la alerta roja. Que a lo inmediato se realizarán las acciones de búsqueda, salvamento y rescate de aquellas personas, familias y comunidades que puedan estar siendo afectadas por la emergencia. Que, cuarto, que se aplicarán los planes de asistencia independientemente de la magnitud de la afectación de las personas con el objetivo de preservar la integridad y su vida. La alerta también implica que todo el personal de las instituciones debe disponerse de forma permanente para apoyar y desarrollar los planes contingentes. Asimismo, que se deben garantizar la disponibilidad de los recursos de las instituciones públicas para atender la emergencia. También la declaratoria recomienda a la población mantener la calma y estar atenta a las informaciones y recomendaciones que vamos a seguir brindando a través de los medios de comunicación. Nosotros, junto con el INITER, vamos a seguir monitoreando los fenómenos. Vamos a seguir también en comunicación permanente con todos los miembros del sistema a nivel nacional, tratando siempre de mantener la información directa con todos los compañeros y compañeras a nivel comunitario para brindar una atención oportuna como la que se ha venido brindando durante toda esta emergencia. Esa es, digamos, en síntesis, la esencia de la declaratoria de alerta roja de este momento.